con una reconocida cadena de moteles en Estados Unidos que tendrá que pagar una millonada tras admitir que le estaba entregando a la migra información personal de sus huéspedes hispanos, lo que llevó al arresto de varios clientes. Vamos con Jorge Miramontes desde Los Ángeles con más de esta demanda colectiva que obligó a la empresa a tener que aceptar su culpabilidad. Adelante Jorge, cuéntanos. Así es la demanda colectiva contra la cadena Motel 6. ¿Se acuerda a lucir que la empresa enviaba cada mañana las listas de sus huéspedes a la agencia ICE? Esta demanda nació a raíz del arresto de ocho inmigrantes en la zona de Phoenix, Arizona, en dos de los mencionados moteles. En este arreglo de 31 páginas, la cadena Motel 6 se compromete a desembolsar más de siete millones de dólares a inmigrantes indocumentados que en distinto grado se vieron afectados por la información suministrada a ICE, violando de esa manera uno de los puntos de la cuarta enmienda de los Estados Unidos que protege el derecho a la privacidad. Este abogado ajeno al caso nos dio su punto de vista. Que esta demanda sea un ejemplo a todas esas compañías que piensan que tienen la libertad de dar información privada de personas que se ven indocumentados, que le piensen doble. Según los documentos de la corte, la cadena Motel 6 se compromete a pagar 7 mil 500 dólares a cada uno de los clientes que, por su accionar, está envuelto en un caso de deportación. Mil dólares a quienes fueron cuestionados por las autoridades y 50 dólares a todos cuya información fue enviada a la agencia federal. Vale de ver recibir 300 mil dólares que representen los costos de los abogados. Dos de nuestros clientes ya fueron deportados a México. Por su parte, el grupo empresarial al que pertenece la mencionada cadena hotelera informa en un comunicado que Motel 6 reconoce plenamente la seriedad de la situación y acepta la responsabilidad total tanto de compensar a los que sufrieron daños como de tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de la privacidad de nuestros huéspedes. Este arreglo depende de la aprobación de un juez federal, lo cual podría llegar en los próximos seis meses. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Muchas gracias. Y la cadena de hoteles señaló que estas acciones las llevó a cabo la gerencia local y que no se trata de una política de la compañía a nivel nacional. Pero en el puente fronterizo de Ciudad Juárez, Chihuahua, de manera cotidiana, equipos armados de operaciones especiales realizan prácticas de contención. Una clara respuesta a los miles de hondureños. Muchas gracias. Gracias.